Esto se llama Contenta, es de mi último disco Y pues nada, es la primera vez que van a ver esto en vivo, ¿no? Pero, algo bien Ah, 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 ah Oh, oh, oh Viéndome tan lejos de ti ya no sé qué hacer Sonriendo y viéndote hasta cloro Me sabe a mí el día no sé, no sé por qué Te sueño tanto, tanto ahora dormir se siente bien Te pienso tanto, tanto que ya no sé si esté bien Contento es que estoy por todo lo que ha pasado Contento es que estoy por todo lo que me ha pasado Y no ha de ser igual que todo lo que haces No es conmigo ya, todo aquí sigue igual Todo lo que aquí ves, no lo has querido ver Soy el perro a tus pies, si quieres ámame No es conmigo ya, todo aquí sigue igual Y un meteorito se va a estrellar en el bosque Y va a causar un incendio por estar Y de un deseo pasó una estrella fugaz Y un meteorito se va a estrellar en el bosque Bosque, bosque Y un meteorito se va a estrellar en el bosque Y un meteorito se va a estrellar en el bosque